Bienvenidos al canal del señor Caveira. Hoy te traigo un hechizo de amor para lograr que tu pareja sea fiel. Sirve para que un hombre deje de ser mujeriego y también sirve en el caso de las mujeres. Así que, acompáñenme. Bien, para este hechizo de amor vamos a trabajar con el ánima sola. ¿Está bien? Así que, los siguientes ingredientes que nos hace falta van a ser los siguientes. Nos va a hacer falta una vela blanca. Además, un pequeño listón o una cinta roja de terciopelo. También te va a hacer falta un poco de café. Con esta cantidad te alcanza. También te va a hacer falta lo que es una foto de la persona. Puede ser de un hombre o de una mujer. Este hechizo de amor te recomiendo hacerlo entre las 21 horas de la noche y la medianoche. ¿Está bien? No antes, sino después, para agarrar todo su efecto. Como te dije, este hechizo de amor es para que tu pareja sea novio, marido, deje de mirar a otras mujeres, deje de buscar, de andar de buscón. ¿Está bien? Deje de mentirte. Y de todo eso que te puede hacer daño, digamos, se corte. Y si lo hace, va a sufrir el mismo dolor que tú estás sufriendo. ¿Está bien? Hasta que deje de hacerlo de una vez por todas. Vamos a trabajar entonces en este ritual, como te dije, con el ánima sola. Te hace falta, por ejemplo, puedes tener una imagen de ella o no tenerla. O sea, digamos, si lo puedes hacer igual en este caso. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a dedicar una vela al ánima. Para eso vamos a tomar entonces, vamos a tomar nuestra cinta de terciopelo, le vamos a hacer un nudito, así como te muestro aquí. Y con esa la vamos a ir enrollando de la mitad, así, para abajo. Le vas a enrollar así toda esta parte, acá como te muestro. No hace falta que la cubras por completo hasta abajo, ¿está bien? Sino que se cubre lo suficiente. Y ahora sí le podemos hacer otro nudo acá. Cerramos el nudo acá. La idea de esto es que le vamos a dedicar esta vela al ánima, pero no se la vamos a dar por completo, sino que se consuma hasta este, hasta por aquí más o menos. Y ya te voy a dar los siguientes datos ahora más tarde en el video. Una vez que ya armamos entonces, este listón para dedicarle esta vela al ánima, la dejamos aquí a un lado. Vamos a trabajar y hacer lo siguiente, encendiendo la vela. Vamos a tomar entonces y encender la vela. Te dejo también otras oraciones aquí al lado. Otras oraciones muy poderosas con el ánima sola. Ella es un ánima, digamos, que es muy cumplidora, pero hay que saber respetarle, digamos. En general, para agradecerle, digamos, ya tengo videos donde te explico cómo es, qué necesita, cómo se trabaja con ella. Básicamente, siempre deberías agradecerle, al menos con una vela, un poco y un vaso de agua, ¿está bien? Además, te dejo aquí debajo lo que es una oración de agradecimiento, que siempre es buena, digamos, para estar, digamos, en paz con ella. Vamos a colocar entonces, de esta forma, la vela. Una vez que ya encendiste bien la vela, como te lo muestro aquí, lo que vas a hacer ahora a continuación, vas a trabajar con la foto de la persona. Para eso vas a tomar la foto de la persona, tiene que ser de tamaño al menos, ¿está bien? Con que se vea la cara, no hace falta el cuerpo entero, sino la cabeza al menos. Vas a escribir su nombre y apellido acá atrás. Vas a escribir el nombre y el apellido. Si tienes la fecha de nacimiento, se la agregas debajo, ¿está bien? Y le agregas la fecha de nacimiento aquí debajo. Ahora lo que vas a hacer, vas a tomar una chapita, puede ser una superficie como te muestro aquí. Vas a colocar la foto de la persona y lo que vas a hacer luego de esto, le vas a cubrir entonces con el café. Que se cubra todo lo que es el rostro y la parte toda de la cara de la persona en la foto. Así como te muestro aquí. Dejamos esto de un lado y ya se ha cubierto por completo entonces con el café negro. Ya tenemos así cubierta entonces nuestra foto. Vamos a hacer ahora la siguiente oración para el ritual. Así como estos frutos de la madre tierra no armonizan, tampoco lo hago yo con el sufrimiento que le haces a mi corazón. La amargura llegará a tu mente y vas a llorar y sufrir por mí, por el dolor causado y regresarás a rogar mi perdón. Vas ahora a tomar un poquito de esta vela que le dedicamos al ánima y le vamos a colocar entonces algunas gotitas aquí sobre esto. ¿Está bien? Cinco, seis, siete gotitas, así como te muestro. Y volvemos la vela al lugar original. Ahora hacemos la siguiente oración. Diremos Oh, prudentísima ánima sola, mi gran compañera de este día, acudo ante ti con mucho fervor para que logres desesperar el alma de a tal punto que enloquezca de amor por mí, atraelo hasta mi presencia como un manso corderito. Espero que su mente siempre se mantenga ocupada pensando en cómo me hará feliz día tras día. Amén. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejar que esta vela se consuma hasta por acá más o menos y ya te sigo dando los últimos detalles del ritual. Bueno, después de un rato que la vela ya se empezó a consumir cerca del listón, como se ve aquí, míralo bien. Está bien, le falta poco. Lo que vas a hacer ahora, la vamos a apagar esta vela. Así como te muestro aquí, ahí la apagué. Fíjate cómo me ha quedado la vela, así a un centímetro del listón. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a decirle, anima sola, te prometo terminar de consumir esta vela cuando cumplas mi pedido. Después, cuando tú veas que el pedido ya se empieza a cumplir, que veas resultado, vas a quitar el listón por completo. Lo vas a quitar así, lo desatas, se lo sacas todo por completo, le sacas el nudo, así que lo hicimos. Y nuevamente, se lo vamos a encender. ¿Está bien esta vela? Recuerda no tirar, no romper la vela. Y nuevamente vamos a encender esta vela y se la vamos a terminar de dedicar el ánimo. Mientras eso ocurre, mientras empiezas a ver resultados, te recomiendo que esto con la foto lo guardes en algún lugar en la sombra, donde nadie lo moleste ni lo tire, hasta que tú empieces a ver resultados. Una vez que veas resultados, ya puedes tirar esto directamente y le dedicas el resto de ver al ánimo. Con eso ya estará completo. Por último, te recomiendo hacerle la oración de agradecimiento al ánimo y ya con eso, estarías al día sin deber ni que haya ningún tipo de inconveniente. ¿Está bien? Este es un hechizo muy poderoso, así que te recomiendo que lo hagas ahí con seriedad y con las indicaciones que yo te acabo de dar para hacerlo en la forma correcta como se debe. Bueno, si este ritual te ha gustado, te invito a suscribirte en este botón, si estoy de acá. Te estoy dejando otras oraciones, también otros videos muy buenos de este lado. Como siempre digo, soy el señor Caveira. Muchas gracias a todos por verme y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!